Vecino estado de Quintana Roo, donde, bueno, pues hoy hay un ultimátum por parte de trabajadores dedicados al servicio de la recoja de basura. La información a detalle no la presenta esta mañana. Jorge Rodríguez. Saludos, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Buenos días a nuestro amado auditorio. Bueno, pues te informo que el día de ayer unos 60 trabajadores del Ayuntamiento de Otumbre Blanco sindicalizados se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal, estos por parte de su líder sindical, Juan Pablo Leimo, quien amagó precisamente con el día de hoy de suspender el servicio de recoja de basura si no se les cumplía con el pago del bono y del pago que les corresponde a los trabajadores. En este sentido, bueno, el líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento dijo que en la anterior administración tuvieron el mismo problema y que en esta administración pues está ocurriendo lo mismo y no se les está cumpliendo con el pago de las prestaciones correspondientes a los trabajadores sindicalizados. Por otro lado, los trabajadores de funcionamiento también se encuentran en la misma situación y el día de hoy dio como plazo para que se cumpla con el pago de estas prestaciones, si no, el servicio de recoja de basura se va a suspender. De por sí, te comento, el servicio de recoja de basura en la capital del estado continúa pésimo, no hay camiones de transportes, a pesar de que el gobierno del estado puso una parte de recursos para apoyar precisamente la recoja de basura. Este paliativo ha sido insuficiente para la gran cantidad de recoja de basura que hay en la capital del estado. Y te comento que no hay ningún plan, ninguna estrategia para precisamente la recoja de basura para los próximos días que se esperan, pues se incrementen las toneladas de recoja hasta en 324 toneladas, Antonio, ya que pues para la fiesta de Navidad y Año Nuevo, el Ayuntamiento Rotompe Blanco no tiene contemplado ningún plan estratégico para la recoja de basura aunado a este problema que se suma, que es precisamente el paro de labores que propone el líder sindical, si es que no se les cumple con el pago de estas prestaciones. Correcto, Jorge, pues estaremos al pendiente, por supuesto, de esta información. Gracias, saludos cordiales hasta Quintana Roo. Igualmente, un saludo. Gracias, buenos días, es la voz de nuestro corresponsal, Jorge Rodríguez.